Música Le ruego encarecidamente que no siga usted de una manera tenenciosa, parando el pleno. Le ruego encarecidamente que permita, que le ruego que permita que sea la portavoz de Vamos Granada. Bueno, no que alguien del equipo de gobierno sea quien decida por el pleno. Muy buenas noches, bienvenidos al informativo de GCFTV, a este informativo de viernes. Y como siempre les decimos, gracias por acompañarnos, para estar informados de todo lo que ocurre tanto en la capital de Granada, así como en el resto de municipios de la provincia. Hoy tenía lugar el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre con esa polémica. Además, como anécdota, entre el presidente de los populares en la provincia de Granada, Sebastián Pérez y concejal en el consistorio granadino, y el portavoz de Izquierda Unida también en el ayuntamiento de la capital, Francisco Puentedura. Un pleno que no ha servido para materializar demasiadas cuestiones, como es la Casa de Ágreda, pese a la votación por parte de todos los grupos de la oposición, para que no se venda, en este caso, no se conceda el terreno y tampoco la opción de compra a una ONG que pretendía llevarla a cabo. Así lo explicaba esta mañana, además, el alcalde de la ciudad de Granada, José Torres Hurtado, vista que ya está la primera parte de la cesión para esta ONG contemplada, así como también en el registro de la propiedad. Pese a los 16 votos por parte de los ediles de la oposición municipal, que no querían la cesión de este inmueble tan especial, ubicado en el barrio del Albaicén. Para poder aclarar estos términos, por eso pedimos respuesta a esto en el pleno. Y no se nos ha facilitado, después de una semana, diciéndonos que se nos iba a enviar escaneo. Y hay cosas en las que nos ponemos de acuerdo donde la ciudadanía también se pone de acuerdo. Y en esas cosas en las que se ponen de acuerdo, independientemente de las diferencias que tenemos cada uno legítima, está el que no se venda el patrimonio. Y en tercer lugar, y con esto termino, ustedes ya no tienen la mayoría absoluta. Y antes de haber hecho todos estos trámites y haberlos cerrado antes de tiempo, deberían haber consultado con todos los grupos municipales, como nos está exigiendo la ciudadanía. Porque el patrimonio de Granada es como el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende. Se mantiene y se protege, que es lo que usted no ha hecho en 12 años. Y ustedes traen aquí hoy esto. Y yo les tengo que decir una cosa. O sea, si lo hubiesen traído antes, pues hubiésemos podido hacer algo. Pero ustedes, no, perdone, señor Fernández de Madrid, es que ustedes lo traen cuando está pagado y registrado en el registro de la propiedad. Es decir, el que sepa leyes sabrá que a partir de ese momento solamente queda la voluntad del adquirente. Y la voluntad del adquirente se la ha manifestado a ustedes en reuniones que ha tenido, diciendo que lo que quiere hacer, que quiere hacerlo bien, que es un tema de inmigración fundamentalmente. Y en este momento yo lamento, de verdad que lo lamento, porque si hubiese ido antes podríamos haber hecho algo. Teneré que decir que la ley nos dice que no podemos hacer nada. El Pleno Ordinario, que no conseguía paralizar la cesión del terreno de la Casa Agreda ubicada en el Albaicín, así como la opción de compra que tendrá la ONG que la llevará a cabo. Así lo explicaba el alcalde de la ciudad pese a la intención por parte de todos los grupos municipales de la oposición. Así también llegaban las ordenanzas fiscales a este Pleno. Las ordenanzas fiscales para el año 2016 que han sido aprobadas con la abstención de todos los partidos de la oposición municipal, pero todavía pendiente el tipo de Libi que se seguirá manteniendo las reuniones de cara en los próximos días para concretar la subida que se llevará a cabo, que de momento es incompatible con el 10% que sugiere el equipo de gobierno. Y, por tanto, hasta que no se dé toda esa información, es imposible buscar el diálogo y el acuerdo entre todos los grupos municipales. Dicho esto, también quiero dejarle clara la postura de este grupo municipal. Este grupo municipal no va a votar a favor de una subida de Libi. Lo único que sí corresponde adelantar esta mañana por parte de nuestro grupo es la voluntad y el talante con el que vamos a participar en ese proceso, que espero que de verdad sirva de algo. Tentados de poder utilizar ese dato, por tanto, agradezco el que vayamos con ese espíritu a la negociación durante este próximo mes. Han hecho referencia, y no puedo dejarlo pasar, al plan de ajuste en este sentido. Saben ustedes que, por parte de este concejal, y con la ayuda de mis compañeros del equipo de gobierno, le dimos muchas, muchas vueltas, y cuando presentamos ese primer proyecto, ese borrador de ordenanzas fiscales, el interventor nos decía otra cosa, que sí cumplíamos el plan de ajuste, y ahora ustedes han hecho referencia. Antes del pleno del próximo mes de noviembre tendrá que concretarse esa subida del tipo de Libi, de momento incompatible con la petición de la oposición municipal en mayoría. Lo que también tendrá que esperar de momento será la posible citación de la concejal de Urbanismo, en el consistorio granadino Isabel Nieto, que podría estar imputada por el caso Serrayo Plaza, algo que ha llevado a los partidos de la oposición municipal a pedir su dimisión, y el último que se ha sumado ha sido el portavoz y concejal de Ciudadanos, en el consistorio granadino Luis Salvador, en el caso de que Isabel Nieto se siente en el banquillo. Para el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, la situación en la que se encuentra Isabel Nieto, concejal de Urbanismo, respecto a su posible imputación en el caso Serrayo, es de máxima gravedad, por lo que exija al alcalde de Granada la dimisión de la EDIL, en el caso de que la juez la declare como imputada. Salvador quiso recordar que llegado el caso de la imputación de Nieto, su partido aplicaría el Acuerdo de Regeneración Democrática que suscribió con el Partido Popular a nivel provincial, y que fue ratificado también por el grupo municipal para facilitar la gobernabilidad. Pase lo que pase, Isabel Nieto está citada a declarar el 3 de noviembre, momento en el que se sabrá qué medidas adopta su partido. A la espera de esa citación por parte de la EDIL de Urbanismo Isabel Nieto para la decisión que adopte el Partido de Ciudadanos en el consistorio granadino y especial refuerzo por parte de la Policía Local y Policía Nacional en Granada para este puente. No solo se reforzará el servicio de la Policía Local, sino también la de la Nacional para evitar así hurtos o cualquier incidente durante el puente. Además, también se dispondrá un dispositivo en la zona del botellodromo de cara a evitar que la aglomeración de gente traiga algún altercado. Y nos vamos ahora a la sede de los populares en la provincia de Granada que manifestaban su desacuerdo con esos elogios por parte de la Junta Andalucía con proyectos como el Parque Tecnológico de la Salud o el Metro de cara a manifestar una buena legislatura. El Partido Popular de Granada ha denunciado hoy que durante los últimos cinco años la Junta de Andalucía haya utilizado el Hospital del Parque Tecnológico de la Salud y el Metropolitano de Granada como los grandes proyectos de sus presupuestos para la provincia, lamentando que han sido la excusa perfecta para impedir inversiones en proyectos ya comprometidos y que han desaparecido de las prioridades del Gobierno andaluz en sus presupuestos. Imagen pública de la discapacidad. Ese ha sido el proyecto que presentaba esta mañana la consejera de Igualdad de la Junta Andalucía, María José Sánchez Rubio, que aseguraba que quiere acabar con los estereotipos de vulnerabilidad. La imagen estereotipada que se ha tenido siempre de las personas con algún tipo de discapacidad ha sido uno de los motivos por el que se puso en marcha este estudio, que bajo el título Imagen Pública de la Discapacidad, pretende ser una herramienta que ayuda a construir una imagen real de cualquier tipo de discapacidad. En el estudio presentado esta mañana por la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, se habla del dramatismo con el que los medios de comunicación tratan a menudo los hechos relacionados con personas con discapacidad. No ser héroes, ni tampoco dar pena, que es que nos movemos en ese margen, sino dar una imagen de la normalidad de las personas con discapacidad, que lo único que tienen son capacidades diferentes a las que tenemos el resto de las personas que no tenemos algún tipo de discapacidad. Además, en el estudio se dan ciertas recomendaciones para el futuro, como el reconocer los elementos que complican la inclusión, que se asocie la discapacidad con términos de autonomía y que se eliminen barreras sociales y arquitectónicas para que la inclusión sea por fin una realidad. Y lo que podría ser una realidad a corto plazo es acercar los servicios sanitarios a todos los pacientes a través de las nuevas tecnologías. Eso es lo que se presentaba esta mañana en las Jornadas de Enfermería Digital. Este encuentro a nivel nacional vuelve a poner a Granada como referente en materia de sanidad, pues estas jornadas se explicarán y darán a conocer el amplio abanico de posibilidades que las nuevas tecnologías abren a los pacientes. Uno de los ejemplos que se han planteado es el seguimiento de pacientes hepáticos con sus médicos a través de iPad. Se trata de reflexionar, se trata de mejorar y sobre todo se trata de buscar nuevas alternativas dentro de esta era digital y de todos estos elementos digitales que se nos ofrecen para mejorar en el trabajo, en este caso en la parte de la enfermería. Queremos sensibilizar a profesionales, a pacientes, con el tema de las tecnologías. Tenemos que subirnos al carro de la tecnología y es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil y con él solamente podemos conseguir muchísimo. Siempre innovando la Junta Andalucía en los servicios sanitarios. Y completamos más información y noticias y lo hacemos como siempre en formato breve. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Granada, perteneciente al Grupo de Delincuencia Urbana Norte, procedieron a la detención y arresto de una persona de 43 años con numerosos antecedentes policiales tras producir unas lesiones a otra persona tras atracarla a punta de navaja. El próximo domingo 8 de noviembre a las 11 y media de la mañana en Puerta Elvira, las entidades granadinas, la ciudad accesible. Biciescuela Granada, Camina Granada, Ecologistas en Acción, Salvemos la Vega y Vega Educa, convocan a toda la ciudadanía a participar en la marcha en pie en silla de ruedas, patines y bicicleta bajo el lema Somos Ciudad. La Asociación PIDES organiza el cuarto encuentro de arte, cultura y educación en el medio penitenciario que se celebra del 17 al 20 de noviembre en la Facultad de Ciencias, unas jornadas sobre los centros penitenciarios en las cuales participan personas que actualmente se encuentran privadas de libertad en el centro penitenciario de Albolote. La séptima edición del Festival Flamenco de Borderline tendrá lugar el 4 de noviembre en el Teatro Isabel la Católica y el precio de la entrada servirá para recaudar fondos. La Asociación Granadina de Diabéticos ha organizado la celebración del Día Mundial de la Diabetes 2015 en Granada, cuyo acto central será el 14 de noviembre, que es cuando se celebra la efeméride a nivel mundial, pero desde el jueves 5 de noviembre habrá actividades de concienciación, visibilización y prevención. La empresa de servicios de turismo activo Nevadensis, el escritor Antonio Gala o la fiesta de la comarca de Guadix y de Baza conocida como el Cascamorras, han sido los elegidos en la edición de este año 2015 en los Premios Turismo de la provincia de Granada. El Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo ha sido el que ha concedido por unanimidad a estos premios que se van a entregar en un acto que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en el centro Lorca. La categoría A, destinada a aquella persona, empresa o institución que se haya distinguido por la divulgación a nivel nacional o internacional de la imagen y buen nombre de la provincia de Granada como destino turístico, ha recaído en el polifacético escritor Antonio Gala, del que una parte de su corazón lo tiene atesurado en Granada, tierra de la que se ha declarado enamorado y cuya historia y belleza ha divulgado con su prosa exquisita en numerosas ocasiones. Las dos más conocidas son las recogidas en sus libros Granada de los Nazaríes y, sobre todo, el manuscrito carmesí. Es el momento de que Antonio Gala sea reconocido por la provincia de Granada y estamos uniendo aquí dos conceptos muy distintos pero a la vez muy bonitos, como es la literatura y como es el turismo. Y qué mejor que un literato como es Antonio Gala con la novela principal que es manuscrito carmesí que nos ha hecho y nos ha dado a conocer la Granada musulmana. La categoría B está enfocada a aquella persona, empresa o institución que haya promovido la creación en la provincia de Granada de un producto turístico singular, novedoso, atractivo y exitoso y se ha decidido premiar la fiesta del Cascamorras, organizada por los ayuntamientos de Guadix y Baza junto a la Hermandad de la Virgen de la Piedad. Una celebración con más de cinco siglos de historia que supone una magnífica manifestación de los valores culturales y de la tradición popular de la zona norte de Granada. Y por último, en la categoría C, para la persona, empresa o institución que haya contribuido a ampliar y mejorar la oferta turística de la provincia de Granada mediante la creación de un producto o servicio de calidad, ha sido galardonada la empresa de servicios turísticos nevadensis, pionera en ofrecer servicios de turismo activo. Y buena noticia para todos ustedes porque desde esta tarde, desde las siete de la tarde, tenía lugar la presentación de la teoría del duende, la exposición que recoge algunos trabajos y algunos dibujos del poeta granadino Federico García Lorca, todavía a la espera de recibir, eso sí, el legado del poeta que sigue en la residencia de estudiantes en Madrid. Lo que no tendrá que esperar tanto será la llegada de 091 para la gira del próximo año 2016, recordando que además pasarán por el festival Sonorama de Rivera. 091 se ha convertido en la primera confirmación del Sonorama 2016. Casi 20 años después de su separación, la banda granadina anunció el pasado lunes su regreso de manera temporal, con una gira que tendrá lugar durante el próximo año, coincidiendo además con el 20 aniversario de su última gira. Para los amantes del indie de los 90, la banda formada por José Ignacio Lápido, Tacho González, José Antonio García, Jacinto Ríos y Víctor Lápido nos delitará con sus temas de ayer, de hoy y de siempre en esta gira que de momento sabemos que tendrá una parada en Sonorama. Y que acabará en Granada, en la ciudad de la Alhambra, como no podía ser de otra manera. Lo que tampoco tendrá mucho que esperar será la fiesta ya tradicional en España también de Halloween, que será mañana sábado, día 31 de octubre. Ahora la llaman la noche de Halloween, pero durante muchos años ha sido el día de todos los santos. Hay división de opiniones en cómo conmemorar este día y la tendencia de las mismas van en función de la edad. Desde subir al cementerio a visitar las tumbas de los difuntos a celebrar una fiesta va todo un mundo. En lo que sí hay un acuerdo casi unánime es que se trata de una celebración estadounidense que ha invadido España por la expansión de la cultura de Estados Unidos a través de películas y series de televisión. Y se ha creado toda una cultura al lado del terror, cuyos protagonistas de esas películas son muy conocidos y se convierten en inspiración para los disfraces. El caso es que cualquier excusa es buena para divertirse y ya quedan pocos niños que hoy no hayan acudido al colegio disfrazados y son muchos los jóvenes, y no tan jóvenes, que este fin de semana acudirán a una de las muchísimas fiestas que se celebrarán con motivo de esta fecha tan marcada en el calendario. Primero vamos a ir al botellón, otro vamos a alquesta en el hiperco y después iremos a madre. ¿Y de qué os vais a disfrazar? Pues nosotros de enfermera y mi amiga también como de quirófano fueron allá al hospital, le dieron la ropa y tal. Que de Halloween nada, aquí tenemos que reivindicar nuestras tradiciones, de Halloween y de las costumbres americanas estamos ya hasta el gorro. En mi pueblo van a hacer una survival zombie, entonces pues lo mismo salgo. Es como un juego de supervivencia, unos hacen de zombie y otros de supervivientes. Una americanada. Tenemos nosotros una todísima bonita, que es la noche de ánima, en que las abuelas contaban cuentos de miedo y tal, y sus castañas y tal. Una americanada. Prefiero Halloween, porque hay fiestas, es más divertido. Yo prefiero la de todos los santos, la de Halloween me parece que es una novedad, un anglicismo, bueno, un anglicismo no, en este caso es los americanos que nos están metiendo todas sus festividades. Yo a favor de todos los santos. ¿No le gusta lo de Halloween? Bueno, me gustaría más como fiesta infantil, pero que no se extendiera mucho más. Sí, mañana saldré de paz y eso, así por Pedro Antonio, y pues nos disfrazaremos el grupo de amigas. ¿Y de acá os vais a disfrazar? Pues de esqueleto y eso, nos pintaremos, algo ahí, haremos. Hombre, en tradición no es, está claro, pero como todo, es una fiesta más y ya está, pues a disfrutarla, ya que se hace, pues, todo lo que sea fiesta, pues ya está. Y el día de Halloween, esta festividad tan americana, extrapolada a nuestro país, a España, también ha llegado de una forma bastante peculiar, con inserción social. Usuarios, monitores y personal de prácticas de Aspace Granada han celebrado esta jornada con actividades dentro del centro, como este túnel del terror, realizado por el propio personal, miedo, sustos y diversión para los principales protagonistas, personas con parálisis cerebral que han pasado, escuchen bien, un día de ocio. Aquí se ha creado cien grandes experimentos, con los pacientes, que estaban peor de lo que estaban. Adelante. Adelante. A la sala de medicación. A la sala de medicación. ¡A la mujer! ¡A la sala de medicación! Mucho miedo el que daba ese túnel del terror que han organizado en Aspace. Y les adelantamos la previsión meteorológica para esa festividad de Halloween, mañana sábado, día 31. Para mañana sábado, día 31 de octubre, tendremos cielos cubiertos tanto en la capital de Granada, así como en el resto de municipios de la provincia, destacando probabilidad de lluvias leves en Loja. Los termómetros en la provincia de Granada oscilarán entre los 22 grados de máxima que alcanzaremos en Loja y los 8 grados de mínima en Guadix. Y turno para repasar la información deportiva muy pendientes de ese partidazo que tendremos el próximo domingo en Cornella al Prat entre el Real Club Deportivo Español y el Granada Club de Fútbol. Buenas noches, Fran Viñuela. ¿Qué tal? Buenas noches. El Granada Club de Fútbol tendrá mañana lista de convocados. Hablará mañana José Ramón Sandoval y pondrá rumbo a Barcelona para verse las caras contra el español el próximo domingo en Cornella al Prat. Siguen, eso sí, las sesiones de entrenamiento durante toda la semana. Lo han hecho sin descanso, preparando ese partido. Peligra muy mucho la entrada en esa convocatoria de Rubén Pérez. Hemos hablado durante toda esta semana sobre la contractura en los isquios y parece que no va a llegar el sevillano a la convocatoria de mañana. Y quien va a estar tres semanas en el dique seco es Musabu Kim por una lesión fibrilar después de notarse un pinchazo el pasado miércoles en su pierna izquierda. Las pruebas han determinado hoy que va a estar alrededor de tres semanas lejos de los terrenos de juego. Tampoco es uno de esos hombres de los que cuenta mucho José Ramón Sandoval pero sí hombre importante siempre en el esquema en tanto en cuanto a los entrenamientos. Mañana por lo tanto sabremos que hombres viajan hasta Barcelona con ese dron que luego hablaremos de él durante nuestro Planeta Granada de hoy viernes durante la previa. Por cierto vuelven esos dos hombres Doria y Miguel López y hoy el lateral luso va a ser protagonista en Planeta Granada. Me he decidido a venir a Granada sin pensarlo porque quería y además es Andalucía, a mí me encanta Andalucía y siempre que tengo esa posibilidad de venir pues vengo y entonces Granada ha sido el club que me fichó y estoy muy contento. La plantilla va a suplir eso, va a jugar, va a hacer las cosas bien para que dé la alegría que los otros años que han estado ahí han estado siempre abajo y entonces nosotros este año vamos a intentar de todo para salir de ahí de abajo y dar alegrías a la afición que tanto nos lo merece. Importantísimo partido del próximo domingo que no será el único porque esta jornada viene además cargada de partidos que nos interesan muy mucho para saber cuándo podemos salir de esos puestos de descenso. Vamos a ver esa jornada, la décima, que ha comenzado ahora mismo, hace unos minutos con ese Deportivo Atlético de Madrid y que va a tener el Real Madrid, Las Palmas, Valencia, Levante, Villarreal, Sevilla y Getafe-Barça para mañana sábado además de la Real Sociedad Celta y para el domingo el Eibar Rayo, el Sporting Málaga y el Betis Athletic junto al nuestro que están viendo que será a las 4 de la tarde. Pero si hay fin de semana, si hay fútbol quiero decir este fin de semana en el Nuevo Los Cármenes será mañana mismo a las 4 de la tarde cuando el Granada Club de Fútbol B de José Miguel Campos va a recibir en casa al recreo un histórico del fútbol español. Por cierto, Peña Aranda puede ser que tenga minutos en ese partido. Hoy ha hablado Campos. Sí, evidentemente los resultados justifican el trabajo. A veces el trabajo ha sido bueno contra Almérida en gran parte del partido en Almería y la primera parte de Jumilla y no hemos tenido recompensa. El otro día hicimos un muy, muy buen trabajo táctico. Era la primera derrota en casa del Jaén. Nunca había encajado gol. Ando además con un equipo importante de los que cada año, problemas o no, en ese club siempre está arriba. Pues de todo esto y con una sorpresa musical a partir de las 10 de la noche con Luis Mora Jesús estaremos una vez más y este viernes está muy bien con esa previa en Planeta Granada. Gracias, como siempre, muy atentos a todo lo que nos contéis del Granada Club de Fútbol esta noche. A partir de las 10 en Planeta Granada y a todos ustedes les despido dándoles las gracias por todo el tiempo que hemos pasado en este informativo y les animo además a que sigan informados con nuestros compañeros de GCFTV. Que sean felices y que pasen buen fin de semana. Adiós.